Buenas, ¿qué pasa? Es que tengo aquí espectadores y me he hecho las redencias Bueno, da igual Estoy acostumbrado a grabar solo En este caso vamos a hacer como un poquito el resultado, el test del Salmon Ayil 500 que es un futurón de hidratación para que veáis un poquito lo máximo que yo he visto que se le puede más o menos poner para que se mantenga aún así cómodo, práctico que no vaya a reventar vamos a poner esto un poquito así que no vaya a reventar y que bueno, que se pueda correr bien cómodo, yo he llegado a hacer 37 kilómetros con esto con 500 37 con esto o sea que está probado que incluso por una maratón si no te piden gran material sirve, ¿vale? Entonces vamos a enseñar un poquito ahora pondremos el cortamiento ese que se ha caído y os enseño un poquillo pues lo que cabe dentro, ¿vale? pues nada, tenemos parte voluminosa, parte ancha parte grande, ¿vale? no es elástica es... bueno, este trocito sí pero este es un poquito como un poquito para aguantar la lluvia que no caiga encima y luego tendríamos la parte extensible ¿vale? que es todo extensible por aquí y por aquí más estrecha tú puedes meter el softflash que trae trae un softflash de 500, ¿vale? un Salomon de rosca estrecha del antiguo el sencillo ¿vale? de boca estrecha, ¿vale? no es el ancho pero bueno, viene de regalo está bien entonces este lo puedes llevar también en la delante en la otra, sí pero yo, conclusión para que no bote me va mejor en esta, ¿vale? me va mejor en el estrecho porque va cogido no tiene hueco donde moverse entonces no bota ¿vale? no bota tanto va bastante entonces lo puedes poner así por si por lo que sea aprieta sin querer o algo y te caiga una gota pues al menos no se queda dentro que ya digo que esto es transpirable aquí no habría problema y luego pues nada la otra parte voy a enseñar un poquito pues lo que llevamos dentro por un ejemplo de cosas que se pueden llevar por ejemplo hemos metido una manta de emergencia son 60 gramos ¿vale? este tiene aquí varios huecos en este caso lo hemos metido en el bolsillo anchillo que tiene yo supongo que se verá más o menos voy a ponerlo un poco así para que se vea de cerca aquí tenemos un bolsillo más ancho ¿vale? que llevamos la manta aquí tenemos otro bolsillo pequeño que podríamos meter más que nada será un DNI porque este es un poco alto ¿ves? pero para un DNI una tarjeta o algo sí que va muy bien quedaría este de aquí también podemos meter un paquetillo de pañuelos por ejemplo ¿vale? quedaría así ¿qué llevamos más? pues por ejemplo le hemos metido para que veáis un poco lo que cabe pues un par de geles un par de geles ¿vale? y le hemos metido pues orejones por ejemplo aquí llevamos orejones pues para más de 20 kilómetros ¿vale? pues orejones puedes meter yo que sé barritas que quieras llevar algún sándwich envuelto que no manche también se podría llevar también si no llevas la manta que es verdad que es verdad que la manta no la vamos a llevar casi tiradas con riñonera normalmente no es tan peligrosa para llevar manta pues ya llevas el móvil ¿vale? pues yo meto el móvil aquí y ya está el grande también cabe el de 5 pulgadas también cabe en el hueco ese pero bueno yo en este caso le voy a pegar ¿vale? bueno pues eso sería el bolsillo más grande ¿vale? el bolsillo más grande ¿podemos llevarlo delante o detrás? como yo he encontrado que bota menos sería así así es como bota pues el agua delante o isotónica y lo otro detrás ¿qué pasa? que cuando tú vas a coger algo delicado podría podría darse el caso que dices que grave podría darse el caso que tú estás abriendo así detrás vas corriendo y se te cae yo que sé se te cae el DNI cualquier cosa que llevas entonces ¿qué pasa? que conclusión bota un pelín más pero muy poco muy poco la verdad es que va bastante bien sería así todo lo delicado aquí lo tienes a mano te controlan las cosas que no te falte nada el móvil te llaman del móvil pues en un momento contestas lo llevas bien y luego para para correr e ir trabajando pues no hay ningún problema porque ya veis que fácil vas corriendo te sacas un chaspla bebes que este está esta es una insotónica la parece bebes si ya lo tienes un poco vacío lo doblas un poco que facilita bastante y ya está y sin parar de correr vigilando no pinchando con la premallera lo cierras entonces yo la conclusión de como como al final más me gusta es así lo delicado delante el softflat detrás y ya está más cosas que le podemos poner un truquete por ejemplo si tenemos un cortavientos que estos son de aquellos de llevar en el brazo vale es un kalenji de aquellos de blanco que lo habéis visto a veces este es de pasarlo al brazo y correr y tal pues bueno se puede hacer el truco de metérselo por ejemplo aquí también lo podéis hacer en el otro lado pero bueno este sería lo más rápido lo echas aquí y ya está entonces bueno solución solución vale o sea que razonablemente para una cosa incluso una maratón donde solo te pidan cortavientos es fantástico no necesitan mucho 500 si no gastas demasiado luego si no los habituales vas cogiendo vas cogiendo líquidos pues ya está quería enseñar algo más a ver si me acuerdo si el tema de regulación que eso no lo no lo he explicado esta vez lo expliqué el otro día a ver si lo podemos hacer bien vale tema de regulación esto lleva aquí una cinta vale que se desplaza por dentro de esto vale y al final acaba en un cable rojo vale un trocito como de cinta roja vale entonces para regularlo yo lo que he hecho es que esto ya lo he ocultado está aquí lleva esta cinta roja que con esto es para que tú tires entonces lleva velcro y se te queda pegado esta cinta se te queda pegada con velcro aquí dentro vale para que no corra vaya bien entonces tienes que despegarle el velcro despegas el velcro que está aquí pegado ya lo enseñé el otro día en el directo con cuidado hay que tratarlo con cariño vale entonces una vez que tenemos el velcro despegado ya podemos tirar de aquí a ver si ahora lo tengo despegado del todo como ahí también cosas dentro falta un poco es un velcro bastante potente y como tengo cosas dentro todavía un poco más más delicado entonces ya está entonces si ahora tú tiras fijaros ves me llevo la cinta ves me llevo la cinta ves ya hemos dado grande mira que medida hay de margen vale muchísima medida o sea que aunque uno tenga una buena cintura te pasa sin problemas vale y ya está entonces luego vuelves a ponerlo a tu medida no estoy tirando para adentro ahora está mal está plano pero bueno bueno entonces esto lo vas tensando ves vas tirando hasta que tú lo dejes a tu medida y ya está hay gente que esto lo ha puesto por aquí enganchado en el siguiente en esta pieza lo engancha este esta pequeña anilla que lleva la pone así y tal pero yo al final lo meto dentro aquí y ya está bueno ahora no me habrá quedado bien regulado pero bueno solo para cerrar el vídeo no sabemos vale pues ya está listos una toma todo el vídeo hasta la próxima se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado esta ría es el compañero que está viendo vaya tele vaya actor se me ha olvidado una cosa conclusiones conclusiones no se mueve nada no se mueve nada siempre que tengamos la precaución de poner el soft flash en el estrecho siempre que pongas el soft flash en el estrecho no hay problema de bote si lo metes el soft flash en el ancho como hay muchos sitios ahora pum pum y te va botando para abajo esa es la primera norma que tienes que acordarte el soft flash en el estrechito en el pequeñito y el resto lo otro y ya está y luego lo lleves delante lo lleves detrás da lo mismo lo llevas delante mota todavía menos que lo llevas detrás prácticamente nada pero bueno botaría un pelín más pero muy poco conclusión a mi lo que más me gusta es delante todo lo delicado para no perderlo tienes que coger algo cualquier cosita para ir comiendo el ancho delante y el estrecho aquí detrás o sea el soft flash detrás y ya está yo es como más más rápido ya está venga primero que os haya gustado hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.